Nosotros, los puntuales de la aurora, errantes, vagabundos, caminantes, de los barrios de la luna, de la noche desangrada, cubrimos las veredas de palabras. Nosotros, los pastores de las penas, que vivimos dentro de la humanidad, como única esperanza, como la gran salvación, quisimos ver a Dios, pero no estaba. Nosotros, conductores del espacio, que dejaron por decreto los que aún mandan, exhibimos como un solo tormento, a un pueblo que aún vive y canta. Nosotros, que nacimos de las sombras, visionarios forjadores del mañana, nos pesan las entrañas, ni el insomnio de los sables, cuando ya nos ha preñado el hambre. Nosotros, que tuvimos en el pecho, al palpitante pájaro del miedo, preguntamos a la historia, de esta tierra desgarrada, donde están los que robaron la balanza. Nosotros, conductores del espacio, que dejaron por decreto los que aún mandan, exhibimos como un solo documento, a un pueblo que aún vive y canta. Exhibimos como un solo documento, a un pueblo que aún vive y canta. A un pueblo que aún vive y canta. A un pueblo que aún vive y canta. Pajarillo verde, Pajarillo verde, cómo no quieres que llore, Pajarillo verde, cómo no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Pajarillo verde, cómo no quieres que llore Pajarillo verde, cómo no voy a llorar Ay, 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 si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Ay, 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 si los grillos que me quitan Pajarillo verde me los vuelven a pegar Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar reñía Pajarillo verde, pasaste por mi conunco Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar reñía Pajarillo verde, pasaste por mi conunco Ay, 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 si todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Ay, 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 si todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, que te puede dar un indio Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras Pajarillo verde, que te puede dar un indio Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras Ay, 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 una encerta de cangrejos Pajarillo verde, y eso será cuando llueva Ay, 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 una encerta de cangrejos Pajarillo verde, y eso será cuando llueva Pajarillo verde, como no quieres que llore Pajarillo verde, como no voy a llorar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde, y me la quieren quitar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde, y me la quieren quitar Pajarillo verde, y me la quieren quitar Pajarillo verde y me la quieren quitar El río limbo que canta fue mi maestro primero Junto a su espejo viajero creció indígena mi planta Él me puso en la garganta las voces elementales Cuando en tardes estivales pasaba verde su canto Como un torrente del llanto vertido por los australes Azul de noches serenas, penas de cielos nublado Cantos de cantos rodados, rodando por sus arenas Ternuras dichas apenas, rebeldías desbordadas Súbitas luces probadas a los cielos inverdades Cual si templara puñales en sus entrañas heladas También yo templaba un rayo con avaricia febril Juntaba estrellas de abril para los versos de mayo Miré pasar de esos playos mil colores arboreos Buscaba los verdaderos acordes del sentimiento Junto al delincho del viento Junto al delincho del viento Desplegado en los espejos Destino dulce y amargo De rumoroso centeno Salí armado caballero Del canto y del viaje largo Yo he dejado sin embargo Tan honda raíz en él Que aún soy sobre el tiempo aquel Muchacho del bocadero Muchacho del bocadero Que hizo un sueño marinero Para un barco de papel Que hizo un sueño marinero Para un barco de papel Que hizo un sueño marinero El sueño uncertain Que hizo un sueño marinero Lea un permiso Que hizo un sueño marinero Minato, que hizo un sueño marinero Allá va, allá va una San Pauli Mareña Rumbiando pa' treinta y tres, siempre buscando querencia Rumbiando pa' treinta y tres, siempre buscando querencia Volverá, volverá, hacia el olivar querido Guardadita en las guitarras de cantores peregrinos Guardadita en las guitarras de cantores peregrinos Ni el tiempo ni la distancia me harán del pago un olvido Porque a mi tierra la llevo como un abroco prendido Porque a treinta y tres la llevo como un abroco prendido Allá va, allá va con una luz de esperanza Cruzando de pago en pago esta zamba de añoranza Cruzando de pago en pago esta zamba de añoranza Volverá, volverá en un galote tendido Buscando en la guita fresca del río limar querido Buscando en la guita fresca del río limar querido Ni el tiempo ni la distancia me harán del pago un olvido Porque a mi tierra la llevo como un abroco prendido Porque a treinta y tres la llevo como un abroco prendido El flaco ya se fue, ya se llevó su cargo Su musa se perdió en la oscuridad De su garganta con las trasnochadas Partieron para no volver jamás El flaco era cantor y de los vuelos De aquellos con la voz como cantaba Era un pájaro libre de las patas Cantando de la noche a la mañana Un poco la tristeza de su cuerpo Y la lejana mano de un amigo Lo fueron apartando de la vida Cansado de luchar contra el destino ¿A dónde fue tu sombra con la tarde? ¿A dónde fue tu pena en el camino? Y la tenaz angustia aprisionada Que poco a poco cuadriando tuvieron El flaco tabaré con su guitarra Que nunca tocó bien porque no quiso Pero que acompañaba sus canciones Con el sentido mágico del ritmo El flaco se escondió de los amigos Y entró con él se laje en agonía Y el corazón cantó desde su pecho La última canción de despedida Un poco la tristeza de su cuerpo Y la lejana mano de un amigo Lo fueron apartando de la vida Cansado de luchar contra el destino ¿A dónde fue tu sombra con la tarde? ¿A dónde fue tu pena en el camino? Y la tenaz angustia aprisionada Que poco a poco cuadriando tuvieron La noche hoy llora desconsolada Por el sol de la mañana Por tu risa en la ventana Por los vientos que me llevan por doquier Por la nieve y la montaña Por la historia y sus hazañas Por los hombres que cayeron sin saber Por eso cantó Por tu amor Por tu amor aprisionada Por la tierra que dejamos Por la sangre que ha vertido la ciudad Por mi madre que se ha ido Por el pueblo que ha sufrido Por el tiempo que nos hace batallar Por eso cantó Por eso cantó Por eso cantó Por la fe y la esperanza Por los hombres, por las razas Por la paz del bien del mundo gritaré Por el surco y la semilla Por el par y la justicia Por la patria que quizá no vuelva a ver Por eso cantó Por amor aprisionada Por amar como te amo Por tenerte entre mis brazos Por buscarte entre los versos del ayer Por seguir en esta lucha Que sabemos ya que es mucha Y que no hemos de rendirnos sin querer Pues por todas estas cosas Que alimentan y que acosan Y por mucho más aún que de aprender Por eso cantó Por eso cantó Por eso cantó Vuelvo en cada madrugada Con la piel desvelada Con la piel desvelada Con la piel desvelada Tu cuerpo a descansar Traigo Y no se me despeja Una gran sinfonía En alegría mayor Y suelto Mis manos en palomas En un cortito vuelo De tonta candidez Con un gastador paso Por las calles desnudas Esquivando a la luna Que ríe y me hace mal Y doscientos violines Me dan sus buenos días Con tosca niña al frente De chaqueto marrón Y doscientos violines Vanlo Por las calles oscuras De la pared a la árbol En un loco baile Canto Con grosera aponía, con trato en armonías, en desafinación Busco con la mirada vaga el hombro de un amigo donde apoyar mi fe Y doscientos violines me dan sus buenos días Con dos canines al frente de chaquetón marrón Y en cada esquina dejo poemas empapados con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Y en cada esquina dejo poemas empapados con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con lágrimas del vino que me dejó tu adiós Com lágrimas del vino que me dejó tu adiós Con tu adiós por mí, más que un té gauchilla torbosa, a belleza de una rosa, e un perfume de un jazmín. Gauchilla, gauchilla, tem pena da minha dor, eu te peço queridinha, un poquinho só de amor, eu te peço queridinha, un poquinho só de amor. Quando vai rompendo a aurora, a passarada entaura fora, principia gorjear. Vento pesca de los soltos, e o vento leva a revolto, cuando las olas va a rompar. Gauchilla, gauchilla, tem pena da minha dor, eu te peço queridinha, un poquinho só de amor, eu te peço queridinha, un poquinho só de amor. Dos viejos contrabandistas me dijeron una vez, dos viejos contrabandistas me dijeron una vez, que viniendo del Brasil se ve la tierra al revés. Y al cruzar el yaguarón, eso pude comprobar. Quando me mario la caña al pisar el Uruguay. Quando temple la guitarra, un gatito tararié. Quando temple la guitarra, un gatito tararié. La guitarra é orgullosa que não sobrevivente e passi imperfei. No salió gato tilingo, ni gato de sí señor Salió un gato retobado y a la ley contestado Los tiranos dan caminos, obligados a seguir Los tiranos dan caminos, obligados a seguir Medio pueblo va a desilio y el otro medio a su porir Si hay cosa que no soporto es ver gato encerrado Y anoche los cantorcitos serviles y arrodillados El tiempo camina lento hacia el otoño Y ronda un aire fresco por la tarde Amenaza la lluvia y a lo lejos Las gaviotas sobrevuelan el puerto Estoy contento porque estás conmigo Sabiendo que me quieres y te quiero Y que juntos caminamos de la mano Por la orilla de este mar gastado y viejo Pero quiero tanto a mi terruño Que no puedo dejar de recordar Y entonces se me hace necesaria Una íntima canción en el ocaso Un acorde que me aleje en un instante De las cosas que vivimos casi a diario Y me llene de esperanza la guitarra Y me embriane el corazón de cielo y campo Yo sé que aunque me amas no comprendes Que pueda ser tan simple como el cargo Y por ello insistentemente quieres Encontrarme en tu sueño más deseado Y es que soy sobre el tiempo y la distancia Como un potro galopando por las pampas Soy la voz de las cachimbas solitarias En los campos que amansaron nuestras razas Y es que soy sobre el tiempo Paquiano de los abismos Pastor de la noche eterna Cielo arribaba a tu canto Como una plegaria nueva Sus ojos cándiles lentos Se apagaron con el alba Y un alado de seis rejas Transformó ser en guitarra Tu cielo sin luz Cieguito cantor Alumbra noche de tu corazón Tu cielo sin luz Cieguito cantor Alumbra noche de tu corazón Se encerritó Ni verdeando los trigales Ni verdeando los trigales Y el oro de sus estíos Volvió a ser niebla en el aire Tu cielo sin luz Cieguito cantor Alumbra noche de tu corazón Tu cielo sin luz Cieguito cantor Alumbra noche de tu corazón Allá va la miradita Cielo sin luz Cielo sin luz Cielo sin luz Cieguito cantor Cielo cantor Alumbra noche de tu corazón Cielo sin luz Cielo cantor Alumbra noche de tu corazón Cielo sin luz Cielo sin luz Gracias.